Andrés, pues aquí andamos de nueva cuenta los de la Angelina con este tema que se va hasta Culiacán, Sinaloa Se la vamos a enviar, saludando, compa Live Break, dice más o menos así Se escuchan rumores que andan sonando en Culiacán Los hermanos muy unidos, procedentes del gabacho Y costeó un gran jefe, el señor Juan Avendaño, muy querido y respetado Por eso es que fue vengado Especiales son las fuerzas, Avendaño hasta la muerte Con el mayor al pendiente, los primos y hermanos brincan en caliente De gorra y pelo largo en un chip lo vieron llegar En la mano un vaso rojo y un rifle abajo del hombro La fe hasta la pista, pa' los que quieran bailar Calzo que les marca el forno, el tatuado anda contento Caravanas y blindados, los bebés bien equipados Por la uva se graduaron, hoy los ven en Culiacán Pero salieron del barrio El costón en protra, los sobresalen el picap Los largos entre las piernas, o a cada los 40 La herramienta, de negro la vestimenta Si acaso a lo militar, sean putazos o sea fiesta Siempre cargan la herramienta Disculpen pero en la herencia No son de los que se alejan Para que quieren más pruebas A la buena con respeto Y a las malas son de guerra Claro que sigue con lo de la Angelina